¿Cuál es el rol de Forensez? El rol de Forensez es documentar el incidente. Aquí está encerrado documento, portreta de borde de tráfico, situación y caía. Y claro, todo lo cual tiene el conductor y su vehículo. ¿Cuál es el rol de Forensez que llega al sitio de accidente? Desde que no recibí la llamada de 165 aquí, nos llega a un avaraje de 15 a 18 minutos en el sitio de incidente. Por eso es importante que el conductor no tenga pacientes que nos llegue y documentar las cosas debidamente. ¿Cuál es el sitio que tiene más accidentes de tráfico? Si hubo incidentes que suceden no se retornan en Diaruba, por eso pedir al pueblo un poco más atención a la hora de renta y salir por el retorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!